...conductora que quedó inconsciente cuando cruzaba una transitada vía. Ahí están estos choferes que se bajaron de su auto, algunos transeúntes también corrieron para detener el automóvil antes de que este vaya a provocar un accidente. Incluso una persona tuvo que romper la ventana para poder ayudar a la mujer que luego fue trasladada a un hospital. Ahí vemos entre una, dos, tres, cuatro, cinco personas que lograron parar el vehículo, que seguía avanzando sin control. Este señor rompe la luna de atrás. Se habían dado cuenta de que la señora se había desmayado dentro del vehículo. Abren el auto, sacan a la mujer y la ayudan a trasladarla a un hospital. Un avión se accidentó en un aeropuerto al sureste, al sur oeste de Chile. La aeronave estalló en llamas, por lo que varias unidades de bomberos se hicieron presentes en el lugar. Increíblemente, y a pesar de estas terribles imágenes, no se registraron víctimas fatales. Medios estatales reportaron varios pasajeros heridos, aunque ninguno de gravedad. El el